Bienvenidos a esta reunión con la prensa para informar los resultados de la licitación del proceso de cuarta generación, liderado por el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Bueno, quiero dar las gracias a todo el equipo del Ministerio de las TIC, de la Agencia Nacional del Especto, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de la compañía Blue Note, que trabajaron por muchísimos meses en la estructuración de esta licitación y además muy especialmente a la Procuraduría General de la Nación por el acompañamiento que ha hecho de este proceso. Muchísimas gracias a la Procuraduría, al Procurador General de la Nación, a la Delegatura encargada de estos procesos. También muchísimas gracias a las seis compañías que participaron en este proceso y muchas gracias por el interés por este proceso. Yo quiero informarles a los amigos de la prensa que se cumplió el propósito del presidente Juan Manuel Santos que con 4G ganáramos todos los colombianos, ganáramos los usuarios de las telecomunicaciones y ganamos todos porque llega más competencia a internet y a la telefonía móvil. Más competencia significa mayor calidad y mejores precios para los colombianos. Con esta subasta exitosa pasamos de tres operadores en la tercera generación a seis operadores en la cuarta generación. Eso significa, repito, más competencia. No existe ningún otro país en América Latina con ese nivel de jugadores en el mercado de 4G. Es el país con más competidores en el mercado de 4G de América Latina. Eso significa que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llevará internet inalámbrico a todo el país. Con esto vamos a ayudar a masificar internet. Vamos a lograr obviamente las metas del plan video digital y vamos a seguir llevando internet a los más pobres del país. Se conectarán los colombianos a más oportunidades. Colombianos no sólo los que viven en las grandes ciudades sino también en las zonas más apartadas del país. Con esta subasta que se diseñó de una forma en que los operadores pues tienen el privilegio de ir a los mercados más rentables pero también tienen unas obligaciones muy importantes en materia de cobertura para que entre todos lleven la cuarta generación a todas las cabeceras municipales del país. Agradecemos a todos los participantes y yo quiero aquí resumir los resultados de este proceso de subasta de 4G 5 compañías han sido adjudicatarias de las respectivas licencias. Son la compañía Claro que ha obtenido un bloque en la banda de 2.500 MHz, un bloque de 30 MHz por un precio de 119.995.866.000 pesos. La compañía Direct TV fue adjudicataria de dos bandas, una de 30 MHz y una de 40 MHz, un total de 70 MHz por la compañía Direct TV. Por la primera banda que es abierta de 30 MHz paga 71.856.366.000 pesos y por el espectro de 40 MHz reservado paga 77.565.288.000 pesos. La compañía Avantel ha ganado un bloque de 30 MHz en la banda de AWS y paga 107.464.140.000 pesos. La unión temporal entre ETB y la empresa, con nombre comercial es Tigo, ha obtenido un bloque abierto en la banda de AWS y paga 195.749.940.000 pesos por esas frecuencias. La compañía Movistar ha obtenido un bloque abierto en la banda de AWS y paga 197.899.222.800.000 pesos. Para un total de esta subasta de 770.530.882.800.000 pesos. Mucho más alto del presupuesto que teníamos inicialmente en el Ministerio de las TIC, que era nuestro escenario más conservador, nos decía que íbamos a obtener 450.000 millones, hemos superado en 70% ese escenario muy conservador que tenía el Ministerio de las TIC, 70% más de los recursos que esperábamos en el escenario que teníamos planeado, que era el escenario menos positivo. Asimismo, las compañías tienen unas obligaciones, no sólo de pagar ese dinero, y lo pagarán dentro de los próximos 30 días, sino también hay una obligación de poner más de medio millón de tabletas, exactamente 556.374 tabletas para las escuelas públicas, de las cuales Concel tiene la obligación de poner 309.630 tabletas, DirecTV y Avantel 30.000 tabletas, ETV y Tigo 67.426 tabletas y Movistar 119.317 tabletas. Esas tabletas ayudarán muchísimo a las escuelas públicas y a mejorar la calidad de la educación. Asimismo, tendrán unas obligaciones de cubrimiento los municipios del país, claro, tendrán la obligación de cubrir a 660 municipios, DirecTV y Avantel cubrirán 57 municipios, ETV y Tigo 144 municipios y Movistar 255 municipios. Con esto buscamos que, repito, que el 4G llegue absolutamente a todas las cabeceras municipales del país. Asimismo, tienen obligaciones de migrar a los que hoy están en esas bandas de espectro utilizándolas, claro, entre todos, entre todos, tienen la obligación de migrar la red del Comando General de las Fuerzas Militares y, específicamente, además de eso, claro, tienen la obligación de migrar a la Armada Nacional y entre ETV, Tigo y Movistar tienen la obligación de migrar a la Policía Nacional. Como ustedes ven, es un proceso en el que gana todos los colombianos con más competencia. Repito, pasamos de un mercado en 3G de 3 competidores a un mercado de 4G con 4 competidores, todos muy importantes. Asimismo, había unas obligaciones sociales muy, muy grandes y eso es lo que buscamos con el presidente Santos de hacer un país más justo y más moderno. Vamos entonces a darle espacio a una lista para intervenir a los amigos de la prensa. Yo le pido también a la gente del equipo del Ministerio, de la Agencia Nacional del Espectro, que me acompañe y también a la Procuraduría General de la Nación. Buenas tardes a los medios de comunicación que nos han venido acompañando en el proceso, los medios realizaron una inscripción previa para realizar sus preguntas. Voy a mencionarlos en la medida en que vayan mencionando el periodista y el medio de comunicación. Le pido que por favor se pare para que las personas de logística puedan llegar al sitio donde está con el micrófono. Primero pregunta Diana Villamarín de Colmundo Radio y se prepara para la segunda pregunta José Luis Peña Redonda de la revista Enter. Vamos entonces con Diana Villamarín. Entonces seguimos la siguiente pregunta con José Luis Peña Redonda de la revista Enter. Se prepara Diego Pérez de Publimetro. Bueno, buenas tardes. La pregunta es si se adjudicaron la totalidad de los bloques de espectro que estaban planeados o si quedó espectro sin adjudicar. Bueno, antes que nada, os olvidé mencionar una cosa muy importante, es el agradecimiento a los medios de comunicación que nos han venido acompañando en todo este proceso, que han sido también una parte fundamental del debate y de la transparencia con que se llevó este proceso. Este proceso pues creo que no ha habido nunca un proceso con tanto debate en el Congreso de la República, muchísimos foros y repito queremos agradecer esa labor activa de todos los medios de comunicación en este debate. Respecto a la pregunta, efectivamente, lo primero que se hizo fue que los operadores todos presentaran sus solicitudes específicas de cuánto espectro querían, por cuáles querían pujar. Nosotros hicimos un análisis y la decisión que tomamos fue retirar un bloque de 2.500 para asegurarnos que hubiera una mejor puja. Entonces, de esta forma pues cumplimos varios objetivos, uno que hubiera más competencia para la subasta, pero también se maximizan los ingresos para el Estado, tal como dice la ley. Y pues dejamos este espectro reservado para el futuro, para que en el futuro, pues si se requiere más espectro, pues se podrán hacer, se podrá subastar esta banda. Asimismo, no hubo ninguna propuesta, ninguna oferta del espectro de 3G en la banda de 1.900. Por lo tanto, no se asignó. Sigue ahora Diego Pérez de Publimetro. Yo quisiera saber cuánto tiempo va a tardar la implementación de esta nueva infraestructura en el país. Bueno, los operadores, como parte de las condiciones de esta subasta, tienen un año para empezar a prestar el servicio. Sin embargo, pues es una pregunta ya para ellos, que ellos ya tienen la tarea de desplegar las redes y vender los servicios muy seguramente, mucho antes que un año ya estemos viendo en el mercado muy buenas ofertas de 4G. Se prepara Luis Enrique Hortado, de Caracol Radio. Ministro, buenas tardes. Pues tengo varias inquietudes, pero obviamente que hay que darle paso a mis compañeros. Son dos preguntas. La primera, a partir de la implementación de Internet de cuarta generación, los colombianos que tienen hoy el tradicional celular, Blackberry, o todos estos aparatos, van a tener que hacer un cambio en el momento en que se comience la operación de 4G en el país. Y adicional a eso, Ministro, ¿qué pasó con TV Azteca? No ofertaron, se retiraron. Y en cuanto al tema de la calidad del servicio, ¿cuál es el compromiso de las empresas? Porque usted muy bien sabe que el presidente fue una de las quejas más graves sobre el pésimo servicio que estaban presentando en Colombia, prestando, ¿no? Bueno, sobre el tema de los terminales, yo creo que ya las compañías ganadoras le podrán contestar con mayor precisión de, pues, de acuerdo con sus estrategias comerciales, cómo van a ser para que los usuarios vayan utilizando cada vez más los servicios de 4G. Muy seguramente habrá muy buenas ofertas en el mercado para nuevos terminales de 4G. Algunos de los actuales, muy pocos, pero algunos servirán en las redes de 4G. Eso es lo que respecto a las soluciones móviles. Habrá también soluciones fijas con nuevos terminales. Pero, repito, ya eso será una decisión de cada una de las empresas de cómo ayuda a los clientes a migrar a la cuarta generación. Efectivamente, TV Azteca retiró, después de la segunda ronda, en la segunda ronda se retiró de la subasta. Le queremos agradecer a ellos por todo el esfuerzo que hicieron para, en la presentación de su solicitud. Y respecto a la calidad, como ustedes saben, 4G es parte de la solución. Hoy en día uno de los problemas que tenemos con 3G es la saturación en el mundo de los datos. Y con 4G, pues va a pasar que los datos se van migrando de 3G a 4G y eso hace que las redes de 3G van a tener mayor capacidad para la voz y la calidad va a mejorar. A continuación, pregunta Manuel Pinto, de Valor Futuro. Buenas tardes, señor Ministro. Una pregunta, ¿qué planes de desarrollo y trabajo conjunto hay entre el MINTIC, la ANLA y los operadores para agilizar la instalación de la infraestructura de 4G? Y, ¿en qué nivel queda Colombia con respecto a los pares de la región en cuanto a tecnología de espectro? Bueno, nosotros estamos ya trabajando para ayudar a los operadores a conseguir los permisos para el despliegue de esta infraestructura. Esto es muy importante y queremos invitar a los alcaldes del país, a los consejos municipales para que ajusten sus normas municipales y permitan el despliegue de esta infraestructura, que es muy importante para la competitividad de sus municipios, para la competitividad de sus regiones. Es fundamental esta infraestructura y vamos a estar trabajando con todos ellos para ayudarlos a capacitar en el tema, que entiendan la importancia que tiene para el país y para sus respectivos municipios el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. Esto es muy importante que, repito, que los alcaldes y los consejos municipales ayuden a agilizar los procesos de los trámites y permisos para la instalación de radio bases. Arturo Lozada, de Primera Página, pregunta. Ministro, ustedes habían dicho que esperaban recolectar en esta subasta 450 mil millones. Finalmente, ¿cuánto alcanzaron? ¿Y por qué DirecTV logró quedarse y ser pues como la ganadora y la protagonista de la subasta? Bueno, nosotros teníamos un escenario que era bastante conservador, bastante conservador inicialmente, que no podíamos generar una expectativa más alta porque era la que pensábamos nosotros una cifra, repito, conservadora de 450 mil millones. En la subasta, como ustedes ven aquí en la diapositiva, se recoge más de 770 mil millones de pesos, que es 70% más de lo que teníamos pensado recoger y eso es muy importante. Ahora, aquí no hubo un protagonista, aquí primero que todos los protagonistas somos todos los colombianos que ganamos con mayores coberturas, calidades y con nuevas tecnologías y efectivamente también los operadores que ganaron, las cinco compañías que ganaron son protagonistas. Como usted lo nota, una compañía de ellas tuvo acceso a dos bloques de frecuencias porque esas eran las reglas del juego. Ellos por los temas de topes de espectro tenían la posibilidad de ir por más de un bloque de espectro y DirecTV pues aprovechó esa oportunidad para quedarse con dos de los bloques de frecuencias. Fernando Ramírez, de Frecuencia HDBlock, pregunta. Señor Ministro, ¿cuándo va a terminar el proveedor de instalar la red de fibra óptica en todo el país y cómo van a aprovechar estos nuevos operadores, esa infraestructura del Estado y qué beneficios le traerá al usuario? Bueno, el operador de fibra óptica está cumpliendo con su contrato y está desplegando red a lo largo y ancho del país. Ya en total, entre todos los operadores tenemos 777 municipios conectados a fibra óptica y muy seguramente esta fibra óptica pues también se utilizará para conectar las celdas de 4G. Es un complemento perfecto, es decir, la autopista que llega a una cabecera municipal es la fibra óptica y las callecitas y cómo se llega desde esa autopista a cada una de las casas, a cada uno de los negocios, a las escuelas. Una de las soluciones es efectivamente 4G. Daniel Castillo de ETV Radio. Bueno, Ministro, buenas tardes. ¿Considera usted que con esta subasta se regula en parte el mercado de las telecomunicaciones y la posición dominante en el país? Bueno, esta subasta ayuda a eso, a que haya más competencia. Ustedes vieron el resultado. Yo creo que si estamos planteando con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de las TIC, unas reglas para promover la competencia. Yo creo que las reglas fueron las adecuadas y la muestra de ello fue el interés de 5 o de 6 compañías en participar. Por lo tanto, creemos que efectivamente con estas reglas y con lo que ha sucedido en esta subasta, hay, digamos, un campo mucho más nivelado para que haya más competencia en el país. Felipe Castro del Tiempo, a continuación. Se habían presupuestado varias rondas y solamente vimos que hubo dos. ¿Qué pasó? ¿La dinámica de la subasta llevó a que eso sucediera o qué fue lo que sucedió en el momento que se retiró Azteca? ¿Se acabó la puja? Bueno, la subasta, digamos que teníamos muchos escenarios, unos de pocas rondas, unos de muchas rondas. Digamos que técnicamente, pues nosotros fuimos, fueron una ronda inicial en la que ellos hicieron las ofertas, luego dos rondas de puja y luego otra ronda más para uno que llamamos el espectro remanente. Entonces, en total fueron cuatro oportunidades de participar. Digamos que todo transcurrió de acuerdo con las reglas que estaban fijadas y ese fue uno de los escenarios que teníamos también contemplado de que hubiera un número bajo de rondas. Sin embargo, pues el resultado es totalmente exitoso porque hay más competencias, repito, porque se recogen muy buenos recursos. Y estos 770 mil millones de pesos no van para el Tesoro Nacional. Estos van para hacer programas sociales de telecomunicaciones, para ayudar a expandir las redes en las zonas rurales más apartadas, para llevar más computadores y tabletas a las escuelas públicas del país, para impulsar el desarrollo de programas de emprendimiento, para que haya más aplicaciones en el país y haya, a su vez, más empleo en el mundo de las TIC y todos los programas sociales que tiene el Ministerio de las TIC. David Mayorca, de El Espectador, pregunta. Buenas tardes. Ya ha finalizado este proyecto, este proceso, perdón, ¿cuándo va a comenzar el Ministerio a estructurar y cuándo va a comenzar a realizar los prerequisitos para la subasta de bandas bajas? Bueno, nosotros llevamos ya trabajando 18 meses en esa estructuración de las bandas bajas. O sea, no vamos a empezar a trabajar, ya venimos trabajando con el Ministerio de las TIC por más de un año y medio en este proceso. Estamos haciendo, pues, todos los análisis respectivos y en su momento, pues, informaremos el cronograma de las subastas de las bandas bajas. Rafael Abuchaíbe, de la W. Ministro, se habla de que, claro, tiene que entrar en 660 cabeceras municipales, Tigo en 144 y Movistar en 255. ¿Esto no va a ampliar el tema que tiene que ver con una posición dominante? Bueno, la verdad es que todas esas tres que usted menciona son los municipios más pequeños y más pobres del país. Porque, digamos, fueron diseñados de esta forma. Es decir, el operador, claro, va a darle cobertura a los 600 y algo más de municipios más pobres del país y más pequeños del país. Claro, pero eso no lo puede utilizar como publicidad para decir, llegamos a más partes del país. Bueno, pero al final del día vienen las otras condiciones, roaming obligatorio, compartición de infraestructura, y estamos seguros que, digamos, que es una forma de balancear justamente estas cargas. Henry Rodríguez, de Dinero. Ministro, el tema de la infraestructura, se sabe que en los municipios pues tienen regulaciones muy independientes y los operadores han dicho precisamente que es uno de los obstáculos para expandir la infraestructura y, digamos, que es la excusa para la calidad del servicio. ¿Qué se está haciendo frente al tema? Bueno, pues varias líneas de acción. Una primera que tenemos con la Agencia Nacional de del Espectro, con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y con la industria móvil es de capacitación a los concejales y a los alcaldes del país, que es muy importante, que adapten sus POT, sus planes de ordenamiento territorial y sus normas locales para que permitan el despliegue de infraestructura que, repito, como dije en la primera pregunta, segunda pregunta, que es fundamental esa infraestructura para la competitividad de sus municipios. Entonces, pues estamos trabajando con ellos, también hay un par de proyectos de ley en el Congreso que pueden definir un marco para que los alcaldes y los consejos municipales se muevan para promover que haya mayor despliegue de infraestructura. Existe un mito, un mito que se ha generado y es que las telecomunicaciones, una antena celular puede afectar la salud. Eso, pues no se ha comprobado. Es más, los estudios de la Agencia Nacional del Espectro muestran que es mucho más peligroso un secador de pelo o una máquina de afectar eléctrica que una antena celular. Pero, pues se ha generado ese mito que es, repito, totalmente falso. Pues grandes ciudades como París, como Nueva York, las grandes ciudades del mundo, pues permiten esos despliegue de infraestructura sin ningún problema. A continuación, Juliana Mocada, de Caracol Televisión. Buenas tardes, Ministro. ¿Desde cuándo ya, qué mes o qué año, si alcanzamos en el 2013, empezamos a disfrutar del 4G? Mientras, también contando la migración de la red. Bueno, pues, es importante aclarar que 4G ya tenemos en el país. Ya hay un operador de 4G que tiene una licencia, porque lo ha tenido por más de tres años. Ha tenido, es el operador único, ha tenido el monopolio de 4G por más de tres años. Y estos nuevos operadores, pues, dependen de sus planes de negocio. Repito, las reglas del juego dicen que a más tardar en un año tienen que ofrecer los servicios. Pero, esperamos que aceleren su despliegue de red y que lance servicios muchísimo antes. Oscar Medina, de Bloomberg. ¿Sí? No. ¿Uno quedó desierto? No se asignó ni el bloque de 3G de 1900, ni un bloque de 2500. Ah, ok, listo. A continuación, pregunta Luis Segundo Gámez, de RCN Televisión. Ministro, para explicarle un poquito, digamos, a la gente que no sabe mucho de esto, de 4G, algunos ni de 3G, ¿qué es? O sea, para una gente que tiene hoy un celular, ¿en qué lo va a beneficiar? ¿Qué es lo que va a pasar con el Internet o con la televisión? O si mira la información por computador en la casa. Bueno, el 4G es el Internet inalámbrico de alta velocidad. Y a través de estas soluciones de telecomunicaciones, los usuarios vamos a poder tener mejores servicios de Internet inalámbrico para hacer videoconferencias, telepresencias, teleeducación, telemedicina. Mucho más de contenidos digitales, ver televisión por ahí también. Entonces, vamos a tener mejores servicios para que tengamos un mejor Internet en todo el país. Y los operadores muy seguramente segmentarán el mercado y habrán soluciones fijas para los hogares, sobre todo los hogares de estratos bajos, para llevar Internet fijo a los hogares. Habrá también soluciones móviles, tanto en teléfonos celulares, como en tabletas, como en computadores. Y tendremos una gran variedad de ofertas en el mercado para que los colombianos disfrutemos de un Internet de alta velocidad. Los celulares, creo que ya lo habían hecho esta pregunta, pero se la repito, que hoy tenemos, ¿sirven para recibir ya esa alta velocidad, el 4G? ¿Algunos pocos terminales que están en el mercado sirven para 4G? Muy seguramente, repito, los operadores tendrán sus estrategias para que también lleguen rápidamente los terminales de 4G al país. La mayoría de terminales... No, si quieren disfrutarlo, porque eso depende también de las necesidades de los usuarios, si quieren migrar a 4G o no. Bueno, agradecemos a todos por su asistencia. Estos fueron los colegas que inscribieron sus preguntas. Mil gracias. Sí, córgela. Gracias. Sí, córgela. 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 Gracias por ver el video.